Jorge, María, Elizabeth, Poya Vamos a liberar la placa recordatorio También igualito a la voz de 3 1, 2 y 3 ¡Bravo! Muy bien, vamos a leer la placa recordatoria Municipalidad Provincial de Borochí, Mexicana Obra, creación de condiciones de embarcimiento y sanidad ambiental de la Alameda de Mexicana, Provincia de Borochí, Quima Alcalde, licenciado, Hugo González Carguavica Regidores, Marisol Ordóñez Gutiérrez Alicia Gloria Peralta Obispo Luis Wilfredo Peña Cerano Jorge Juan Popalía Carguavica César Evangelista y Aguipoma Julio Antonio Santos Flores Cayetano Donato Rima Ventura Joel Alfredo Chinchay Mosa Elizabeth Moya Ramos Noviembre 2018 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!